Seguramente ahora cuando Martín nos llame, nos juntaremos y charlaremos un poco. En principio, lo que tengo que ver yo y eligió son los emergentes de cada barrio, qué es lo que necesitamos cada uno de los barrios, y en función de eso colaborar con el Ejecutivo, las políticas públicas que ellos intenten hacer. Lo que sí, déjame decirte que me parece que, yo creo que esto es una buena idea, pero me parece que hay que definir algunas cosas puntuales. Nosotros siempre, desde antes que exista el Consejo, venimos diciendo que cada asociación vecinal debería manejar, aunque sea un mínimo de presupuesto, como para no andar dependiendo de actuaciones y de la bien entendida atrasos o la burocracia, si querés llamar así. Y bueno, con el manejo de algún pequeño parte del presupuesto, podríamos acelerar algunas cosas. Eso me parece que lo primero que vamos a presentar, entre otras cosas, como para que, me parece, de nuestro lado el Consejo funcione bien, ¿no? Yo me parece que es bueno, es bueno, esto no, es un compromiso más, bueno, hay que asumirlo y trabajar, trabajar para todos los barrios iguales, así que esto es lo que me gusta, así que bueno, aprovechar y bueno, como le dije el letrino del Congreso, aguantenme, porque soy una de las personas que me gusta golpear fuerte y buscar soluciones. Y era no solo para mi barrio, sino para diferentes barrios, ¿no?